Me acerqué y gracias a Chayna, a Chayna Molón, que vuelve la... De puertoplata.com, noticias, farándulas, música... Gracias por contestarme esa pregunta de ese maravilloso mundo de YouTube. Yo voy a concluir con otra pregunta. No sé si tú tienes otra para mí, pero yo voy a concluir con esta. Háblamelo de Weyman Peña. ¿Cómo se da eso? ¿Por qué esa relación de Weyman Peña? Mira cómo te rías tú. Claro. Es que yo fui un aventajado, como se dice, de... Sí, sí, porque... ¿Qué sucede? Cuando yo trabajaba en Skymas, Skymas dominicano, luego la empresa se pone seguridad por la empresa. Y se sucede que llegó un muchacho joven, se llama Luis Manuel, que ahora mismo está en Estados Unidos, de ahí, de Marmolejo, que se llama de Manico, metió polla puntuación. Y era loco con Weyman Peña. O sea, a mí me gusta la música típica. Y yo conocí a Weyman cuando estaba en la selección. O sea, no lo conocía, pero lo había escuchado en la selección típica, que había ido a Puerto Plata, habían cantado con Nicole Peña, y Tixito, y esa gente. Pero, cuando Weyman se va con su agrupación, Weyman Peña el cantante, este muchacho, Luis Manuel, era loco. Me ponía la canción a cada rato. O sea, él me la ponía, la del cantante, que era la de Héctor Lavoe, en voz de Weyman Peña. Y yo digo, bueno, no pasa nada. Pues una fiesta, una fiesta de Weyman Peña, el cantante, en Puerto Plata, en el típico. David Sonido, que ahora Dios lo tenía en Gloria también, que era uno de los mejores organizadores de fiestas en esa zona. Lo presentaba. Y ya yo, me acerqué, y gracias a Chyna, a Chyna Molón, que vuelvo a la mención, que también la debo, ella era, ella era una fiel seguidora de Weyman Peña, y conocía a Weyman, conocía a Kikito, conocía a Rubirosa, a Winde. Entonces, gracias a ella, yo también, cuando me iba acercando, hasta que llega un punto, de que yo, cuando iba a los eventos, le decía que mencionaran la página, de portoplata.com. Entonces, Weyman Peña, en toda la fiesta, porque yo trataba de estar, o sea, yo buscaba la manera de ir a una fiesta de Weyman Peña, sí o sí, me mencionaba la página, entonces yo, no había una fiesta que no publicara de ellos, o video, o lo que sea, y obviamente, también me mencionaba, y la gente iba conociendo, de portoplata.com, ¿de qué? De portoplata.com. La mejor promoción de boca a boca. Y el mismo, el mismo Rubirosa, el mismo Winde, ella también cuando lo mencionaba, y me daba mi saludo, y llegó un momento, que yo casi formé parte, porque hubo un momento que me llama Weyman, me llama Kikito, que quieren hablar conmigo, para que yo fuera en Puerto Plata, quien es atreada, que hacen mis obras, es como que, o sea, está como un chequeador, o sea, que a esa gente, pagan un dinero para que lo suene, y hay que estar procurando, que estén sonando, que la estén poniendo, o sea, tienen una hora, tú, tú, tú era el que fiscalizaba, de que eso se hiciera, tú era su representante, para tú fiscalizar, de que eso se estaba haciendo, ok. Incluso, incluso podía vender fiestas, y si yo vendía fiestas, se llamaba, y me sacaban un impotente, y todo, yo no llegué a vender, porque obviamente, ya yo estaba en un momento, de que casi, casi estaba, los planes de irme a Bávaro, y eso, y también me involucré, con Medrano, un poco también en turismo, que también era, tenía muchas puertas abiertas, gracias a él, entonces ahí, con Weyman Peña, ya yo, en toda la fiesta, yo hubo un momento, que Weyman Peña, me sacaba, mi chelito, se acababa la fiesta, se acababa la fiesta, y me empeña a ir, yo, ¿no está? Siempre te pasa, compa, y yo, por eso siempre, and Weyman Peña iba, o sea, yo tampoco no iba por el dinero, pero ya tenía, ya yo, ya yo me sentía, parte de ellos, parte de la agrupación, y no había una fiesta, que yo no publicara, y con ejemplo, el mismo David Sonido, luego también hicimos, una relación muy bonita, me llamaba, yo me estaba, en una fiesta, yo mismo le decía, una imagen, un arte, lo ponía en la página, lo ponía en las redes sociales, David Sonido presente, invito a el portuparto.com, pero obviamente yo, con la silla, la imagen, la ponía y le daba fuego, y te digo, que por eso yo, en ese momento, no, quizá no deje a una gente, que cuando yo estuviera en Puerto Plata, volvía a ir volviendo lo mismo de atrás, no deje a una gente que hiciera eso, que yo así, era darle calor, a la gente que viene, que viene a Antoni, Antoni y Santos, lo vi yo tres veces, Antoni y Santos, antes gratis, ahí en, en el ranchito, en el, en el campito bar, una vez, una vez, lo traían, bueno, la emisora que yo escuchaba en Santiago, era, KB 94, yo lo escuchaba, no me acuerdo, wow, Germán Dominich, que era el director, y ya yo, ya yo tenía una conexión, con uno de los primeros que me ayudó a hacer el blog, se llamaba, Bernie Díaz, de clavefuerte.net, yo tenía esa conexión, yo había ido a esa emisora, incluso en Santiago, yo había ido, yo la conocía, tenía un programa, el Mabel Tapón de la Ciudad, y yo tenía una fiesta, yo le dije, no, no, mándenme ese arte, y yo le, yo le pronuncié una eso gratis, sin ningún problema, cuando él vino de, cuando estaba la fiesta, yo me estuve aquí a la puerta, eh, dile a, el puertoplata.com está aquí, el puertoplata.com, Germán sabe, no, no, adentro, digo, yo me di, yo me di fiesta, Frank Rey, yo, yo artista, que iba a Puerto Plata, yo, si digo que, que no lo vi, ella lo mentía, porque yo ya tal vez lo mentía. Y, y te das cuenta, y te das cuenta lo que es dar, porque tú eso lo hacía voluntariamente, tú sabes, por tu pasión, entonces mira cuántos regalos, porque si tú te pones a sumar la cantidad de dinero que tú hubieses tenido que pagar, para ir a tu esa fiesta, tú no hubieses tenido ese dinero, más tú, o sea, te ofreciste en tu servicio, dándole de manera gratuita, y eso es la magia, Jonathan, eso es la magia, cuando usted sabe algo, y tú puedes ayudar a los demás, la vida misma te va a dar, tus ayudas. El mismo Ocean World, Ocean World, yo le escribí a Teresa, yo le escribí a Teresa, y quiero ir, y Ocean World tiene un sistema que no paga el dinero, porque da intercambio, y yo, me mandaban notas, y yo nunca le dije, denme un peso ni nada, por un día yo estaría ahí a Ocean World, John, y a mí, y Natalia, y yo le escribí, le escribí a Teresa, y, y ya tenían, tenían, no, no, ningún problema, ven, pregunta, pregunta por Juanito, y dale para adentro, y así mismo, yo me fui, una vez también, el Angelito, y junto con Germán Dominí, tenía un veranazo, que se hacía en, en Columbo, y ahí frente, en Sosuba, en esa zona, en la Unión, yo me recuerdo, sí, claro, y ahí grabé yo, grabé yo, a Monse La Para, a Masisteria, y esa gente, y ese fue uno, y que, quien diría hoy, Monse La Para, John, incluso tengo yo un saludo, yo tengo un video, que lo grabé, cuando yo estaba por Adin Production, en su apogeo, en Jumbo, Monse La Para, manda saludos, y tú la vayas en la página, pero lo que quiero decir, que ahí, grabé yo un video, o grabé varios videos, y ahí tengo yo, un video, que tiene, un chamasquito, como improvisando, ese fue el video, que me dio, porque lo agarró, a lo foco, lo publicó, cuando era, a lo foco, era el que lo manillaba, y me subió, casi un millón, de visitas, en ese tiempo, en ese tiempo, ahora no sé cuánto tiene, porque todavía hay gente, que lo ven, y dejan comentarios, y esto fue como, en el 2010, 2011, no sé, en ese tiempo. ¿Cómo, cómo tú dejas comentarios, en YouTube, porque yo le doy like, pero no sé, cómo poner comentarios, tiene que estar, en la caja de comentarios, está más abajo, de los, de los videos, cuando le da like, abajo, ahí en los rayitos, que dejan los comentarios, voy a verificarla, porque yo he tratado, de dejarte comentarios, de dejar comentarios, hay videos, que si, bueno, que es un contenido para niños, que no permiten, no permiten comentarios, comentar, ok, ok, está bien, lo voy a abrir, sí, y yo trato de hacer contenido, también para, para niños, para que también, porque hay como plataforma, YouTube tiene un YouTube para niños, ok, muy bien, también se vaya allá, por ejemplo, de juegos, que no tienen, ni nadie ni nada, sí, sí, claro, y lo, eso lo pongo como para niños, ok, me ponen la publicidad, pero no ponen comentarios, perfecto, los videos, se ponen los comentarios, y, a ver, nada, soy todo oído, cualquier pregunta que tenga, que quieras hacer, no, me tiras, yo lo, yo le quería preguntar, me quería, no, me quiere preguntar, yo le quiero preguntar, si, si quería, ya no, ya no quiere, no, sobre el coronavirus, usted, que planes, que planes, esa pregunta, yo mismo me la he hecho, ¿qué planes,